oh pero hay por favor suelta te he dicho sueltame tú bueno me he quedado anclado al compañero lo apreciamos mucho ya sabe Vaya princesita, no sabía que eran pareja. Recién casaron supongo, no era bien. Más o menos. Perdona, una de dos, o algún pinta de cabeza para esperar alucinaciones, o he tomado demasiado por dos de cabeza, pero ese señor ha cogido al otro señor en brazos. Era una demostración.